Gente en este vídeo vamos a hablar de lo último de Messi y el Kun Agüero, del enfado de Laporta con uno de los cracks del Barcelona, del futuro de Ansu Fati, de lo último sobre el posible fichaje de Depay y las gestiones y candidatos que hay en el mercado de fichajes para ocupar una plaza de central en el Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi y el Kun Agüero están ya a punto de entrar en acción. Argentina disputará el próximo miércoles un partido ante Colombia correspondiente al segundo de los partidos de eliminatoria sudamericanas para el Mundial de Qatar. Dichos partidos están previstos para antes del comienzo de la Copa América. La referida cita es un partido clave en el camino de la selección argentina hacia el próximo Mundial después del empate contra Chile 1-1 y que además tendrá un significado especial para la afición del Barça. El motivo es porque será la primera vez que Lionel Messi y Sergio Agüero coincidan sobre un terreno de juego después de que el Kun firmara su contrato con el Barça. El partido en cuestión puede ser todo un ensayo de lo que los culés podrían hacer si juegan juntos en los partidos con la escuadra azulgrana. La conexión Messi-Agüero en la albiceleste debía haber iniciado el pasado viernes en el duelo de Argentina contra Chile, pero los protocolos para el COVID-19 lo impidieron. Agüero terminó por incorporarse el pasado martes a la concentración de Argentina con una PCR negativa que el Barça le había hecho para su presentación. Pero un falso positivo en un test causó un malentendido que dejó Agüero fuera de la convocatoria ante Chile. Aunque la PCR posterior ratificó el negativo, el Kun tuvo que cumplir un preceptivo aislamiento antes de poder integrarse a sus compañeros en la albiceleste. Una alegría adicional para un Messi que celebrará reunirse de nuevo con quien ha sido su amigo más cercano en la selección de su país. Colombia será el primer equipo con el que podría ponerse a prueba la conexión entre Messi y Agüero. Una conexión que se verá durante dos temporadas si las negociaciones para la renovación de la pulga y la directiva de los culés llegan a buen puerto. De momento, diversas informaciones apuntan a que Laporta está muy cerca de lograr la continuidad de Messi, por lo que la afición del Barça tendrá la oportunidad de disfrutar de una dupla que por 16 años ha jugado en Argentina. Desde que el Mundial Sub-20 los juntara en 2005, Messi y Agüero han disputado 86 partidos juntos con un balance de 56 victorias, 15 empates y 15 derrotas con la selección nacional. Entre ambos han anotado 85 goles y han realizado 51 asistencias, lo que significa que han participado en 136 de los goles de la escuadra albiceleste en estos 86 partidos. 17 de esos goles han llegado de conexión directa entre ambos, 9 de Agüero y 8 de Leo Messi. Por tanto, grandes números de dos cracks que están a punto de entrar en escena con la selección albiceleste. Vamos a hablar ahora chicos de cómo están las negociaciones por la renovación de Dembélé. El Barça de la temporada 21-22 está cogiendo forma muy poco a poco. Laporta aseguró en su primera comparecencia ante los medios que pronto llegarían fichajes y así fue Eric García, el Kun Agüero y Emerson Royal. La continuidad de Ronald Koeman también se confirmó hace escasos días, de modo que el club también está intentando abordar el capítulo de las renovaciones. La primera es la de Messi y la otra importante es la de Ousmane Dembélé. El conjunto azulgrana insiste en ampliar el contrato con el jugador francés, pues entienden que tiene carrera por delante por su juventud y mucho que ofrecer al equipo, sobre todo después de una temporada en la que convenció a Koeman y dejó atrás las lesiones. 44 partidos, 27 titularidades, 11 goles y 5 asistencias son los datos que gustan al Barça y a la directiva de Laporta. Sin embargo, el diario Mundo Deportivo ha podido explicar que en el seno de la entidad azulgrana hay una preocupación por la idea de futuro que pueda tener Dembélé. Tanto él como su representante están retrasando la renovación y el Barcelona está comenzando a pensar en dos posibilidades. Una de ellas es que pueden estar esperando a ver si Dembélé hace una buena Eurocopa, lo que aumentaría su caché y su poder para exigirle más dinero al Barça en la renovación. Por otro lado, también sospechan que si Dembélé no ha renovado ya es porque podría haber otro club por medio y que le haya ofrecido algo interesante de cara al próximo año, ya que a partir de enero podrá negociar con quien quiera su renovación en su futuro. Así las cosas siguen en el aire, por tanto sigue jugando Dembélé, pero Laporta ya se está empezando a dar cuenta y se está cansando ya de la actitud lamentable del francés con un equipo que le ha pagado religiosamente desde que llegó a cambio de un bajo rendimiento y lesiones por su parte. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos ahora chicos a hablar de cómo está el posible fichaje de Memphis Depay. Además de los ya concretados fichajes de Agüero y Eric García, Memphis Depay es otro de los nombres que figuran en la agenda del Barça de cara a la próxima temporada. El jugador cuenta con el favor de Ronald Koeman, cuya permanencia en el banquillo sería favorable en la operación. De esta manera, el jugador llegaría de buen grado a la ciudad condal, toda vez que una de sus peticiones sería que Koeman continuara al mando del club, algo con lo que ya ha cumplido el Barça después de que Laporta ratificara en el cargo al neerlandés. Para el siguiente curso, Depay sería el siguiente en una lista de fichajes que también tiene el nombre de Jorginho Wijnaldum, una operación que ha tenido trabas en los últimos días. No obstante, la confirmación de Koeman como entrenador podría favorecer a la contratación de Depay, quien ya ha decidido su salida del Lyon. De acuerdo con Mundo Deportivo, fuentes vinculadas a la institución culé han asegurado que ya habría un pacto verbal entre las partes, en el que el Barça ha dejado claro que habrá recortes salariales como consecuencia de la crisis sanitaria, por lo que las aspiraciones no han de ser muy elevadas. Asimismo, se estima que el vínculo contempla que el neerlandés vista la camiseta azulgrana por tres temporadas, aunque este apartado no ha sido del todo confirmado. En cuanto al salario, es posible que haya variaciones de acuerdo con los resultados obtenidos por el jugador. Por tanto chicos, así está la situación con Depay, favorece sin duda alguna la continuidad de Koeman a su posible fichaje. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati y también, como en el caso de Dembélé, de su renovación. El prometedor Ansu es uno de los hombres clave para el Barça, no solo en el presente sino también de cara al futuro. Su contrato se extiende hasta 2022 con opción a otros dos más, de ahí que pese a ser fundamental para el Barça, no tenga demasiada prisa la entidad por renovarle. Explica Marca que el Barça lleva ya unos meses hablando con Ansu Fati sobre su futuro. La entidad y el atacante parecen ir por el mismo camino, todo apunta que seguirán juntos más allá de esa fecha. Este curso no ha sido fácil para Ansu. La lesión en su rodilla, que le obligó a pasar por el quirófano, hizo que solo pudiera disputar 10 partidos en la temporada 2021. Por este motivo el Barça ha estado aún más pendiente si cabe de Ansu. En cualquier caso, resalta Marca, ahora mismo la renovación de Ansu Fati no está en la lista de temas urgentes. Consideran en el club que el canterano seguirá, por lo que han hablado recientemente. Lo más importante ahora es dejar definida la plantilla para el curso que viene. Por ello en las oficinas se centran en la lista de jugadores que saldrán y los que vendrán todo a su tiempo. Ese es el lema que impera en el Camp Nou en lo referente a Ansu Fati. Y ya para acabar, vamos a hablar chicos de los nombres que suenan como futurible en el puesto de central en el Barça. Y es que el club culé sigue planificando como decimos la plantilla para la próxima temporada. Eric García no será el único zaguero que los técnicos querrían incorporar para el eje de donde se espera dar salida a Samuel Umtiti. En escena varios nombres con varias situaciones personales y contractuales. El pasado 15 de abril explicaba a Mundo Deportivo en su portada que el Barça buscaba central zurdo y que la idea era buscar un fichaje low cost paralelo al Derrick García. En esta descripción encajarían hombres como el milanista Lesio Romagnoli, que llegaría gratis, o el central del Ajax, Lisandro Martínez. Algo más de inversión habría que hacer si se quiere firmar a defensas centrales como Suyunku, de Leicester, de Ligt, de la Juventus, o Aymeric Laporte, del Manchester City. Aunque en los dos últimos casos las opciones de trueques podrían acercar posturas entre clubes, se ha hablado en los últimos días de un interés del Manchester City en Sergio Roberto y de la Juventus en repescar a Pjanic, dos futbolistas que podrían servir quizá no como moneda de cambio, pero sí como motivo de rebaja en el precio de sendos centrales. El Inter, que también tiene en mente una operación salida para hacer caja, podría desprenderse de algún elemento valioso y en el plano de los defensas centrales, el holandés Stefan de Brigg sería un viejo conocido entre los futuribles azulgranas. Por tanto, estas son las bazas que maneja el Barcelona para el centro de la defensa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!